Mi nombre es Javier Flores, soy coach ontológico profesional y coach deportivo. Nosotros damos la formación de coaching deportivo con el aval de COA, Escuela de Coaching Ontológico Americano, una de las escuelas de coaching más grandes de Sudamérica. Esta formación de coaching deportivo, si bien la damos de manera virtual, también tenemos la posibilidad de darla de manera presencial, que la estamos dando en Santa Fe, en Paraná y en Rafaela. Más allá de lo que es la teoría, o sea que nosotros damos la formación, también llevamos adelante procesos de coaching, de coaching deportivo, tanto en equipos como en deportistas individuales. Acompañamos a los deportistas a poder lograr su mejor versión. En líneas generales, ¿qué es lo que es el coaching deportivo para la gente que por ahí no está muy al tanto? Bien, el coaching es una disciplina que acompaña a las personas a lograr su objetivo, a poder lograr sus metas, sea personales o en el ámbito que quieran. Es realmente una disciplina que trabaja las habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, adaptación al cambio, trabajamos la confianza, el liderazgo, el compromiso, y todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Entonces, fundamentalmente en el deportista es importante, digamos, desarrollar estas habilidades blandas que tienen que ver con lo que es el entrenamiento mental del deportista para lograr sus objetivos. Vanina, en el deporte de hoy cada vez se busca perfeccionar un poco más, y este tipo de herramientas es muy importante, y me imagino que también por eso tienen seguramente mucha demanda de muchas instituciones que buscan justamente capacitar a sus entrenadores. Sí, la verdad que es muy importante para tenerlo en cuenta, como profesional lo recomiendo, y para todos los deportistas que se animen a pasar por esta experiencia, la verdad que lo súper, súper recomiendo como profesional. En líneas generales, ¿qué es lo que van a tratar en el día de hoy, ahí en un ratito cuando arranquen la charla? Vamos a hablar de qué se trata, digamos, el coaching deportivo, bueno, más o menos lo que decía Javier, y bueno, para traer lo que nosotros como coaches aprendimos en la carrera, digamos, bueno, llevarlo a cabo para que ellos puedan ejercer habilidades diferentes a por ahí a lo que acostumbran. Félix, hoy están en San Carlos, pero contame, ¿suelen ir a otras instituciones de otras partes? Sí, también estamos presentes en Santa Fe, donde damos la diplomatura en el club náutico El Quillá. También ahí, en la ciudad de Santa Fe, hemos participado de procesos en diferentes equipos, de diferentes disciplinas, básquet, fútbol, hockey. También este año largamos la formación en lo que es la ciudad de Paraná. Estamos en contacto con el club estudiantes de Paraná actualmente, donde es muy probable que comencemos a dar la formación próximamente. Así que sí, moviéndonos por toda la región para divulgar y tratar de que la gente y los deportistas y todas las personas que están vinculadas al deporte sepan un poco más de qué se trata esto, ¿no? del coaching deportivo, que más allá de que hoy es necesario trabajar el aspecto mental de los deportistas, de los jugadores, de los equipos. También se trata de trabajar sobre sus compromisos, sobre cómo se comunican, etcétera, etcétera. Hoy están acá en San Carlos, en Argentina, pero posiblemente quizás escuche la nota alguien de otra parte. ¿Se puede comunicar con ustedes por redes sociales? ¿Cómo puede ser? Sí, se pueden comunicar con nosotros, con el Instagram de nuestra consultora, que es Insight Coaching y Recursos Humanos. Y si no, bueno, a través de nuestras redes en Instagram, arroba felixcortopassi en Instagram, también javierflorescoach y vaninaaimecoach. Gracias.